No hicimos nada que no le hayamos dicho. Estuvimos todo el día en casa de Jordan y... luego llamamos un ánimo para ir a la ciudad. Estuvimos con Bruce Springsteen en su casa. ¡Jord! Deja ya todo eso. Estás muy delicada. Di la verdad. Bruce me dejó tocar la primera guitarra eléctrica que tuvo. ¡Por Dios! ¿Por qué mientes? ¿Y tú por qué no puedes creerme? Gira a tu derecha. No es Rufis. Sangra detrás de los riñones. Es la segunda transfusión de dos paquetes de glóbulos rojos, pero sigue teniendo fuga. Quizá es una reacción tóxica. Giner debe haberle dado algo. Escribe cómics. No es narcotraficante. Hay sustancias que no aparecen en el toxicológico, pero él no nos dirá lo que hizo. A ella tampoco le sacaremos la verdad. Si la drogamos, sí. El amo barbital suprimiría el tálamo. Está con antiarrítmicos. Con el amo barbital le daría un paro. Está agonizando. Estás molesta conmigo. La tomas contra ese tipo porque crees que te miente igual que yo y matarás a la paciente en el proceso. Necesitamos la verdad. Hay que llamar a House. Sí. Nos recomandará una cautelosa aproximación. Creí que el suero de la verdad era algo que solo aparecía en películas de espías. Estás asustada, pero sabemos que quieres decir la verdad. Te ayudaremos con eso. ¿Qué sucedió entre tú y Jeffrey Keener la noche que fuiste a su habitación? Ni siquiera podía creer que me hablara. Le dije lo mucho que su trabajo significa para mí. Supuse que sonaba como tonta, pero... Él fue muy amable. Y me dijo que yo era especial. El ritmo aumenta. 140 es aceptable. Deja que siga. ¿Te dio algo? Un trago, píldoras. Dijo que era éxtasis. Pero no parecía éxtasis. No me hizo sentir como normalmente lo hace. ¿Cómo te sentías? Estaba bastante cansada. ¿Cómo era? ¿Una cápsula? ¿Tabletas? Era una tableta. Redonda. Tal vez litio. Comenzó a tocarme. Al principio era agradable. Y luego... Yo no quise insultarlo. Suficiente. Lo lamento tanto. Los amo demasiado y yo... Yo pienso que los defraudé. Lo mataré. Voy a matar a ese maldácido. Antes de hacerlo, mire. Elevación de flujo sanguíneo periorbital. Significa que es mentira todo lo que dijo. ¿Todo lo que dijo? Y siguen sin saber qué es lo que le pasa. Lo siento. No. No. All right. No.